Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria, y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Styling DJ Produce. Super Records, Super Records. Las cosas se están cambiando, hay mucho cambio en el mundo, y hasta muchas profecías, han fallado ya. Grandes potencias del mundo, donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas, para predicar. Y los que llamamos fríos, están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes, se enfriaron ya. Algo, 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 Algo grande, Viene a la tierra, Predica, Que todavía hay luz. Algo, Algo, Algo grande, Viene a la tierra, Predica, Que todavía hay luz. Directo desde el corazón a tus sentidos, la música se siente con Film Music. Yo me voy, pero solo no queda, me haré el Consolador, el Espíritu Santo. Yo me voy, pero solo no queda, me haré el Consolador, el Espíritu Santo. Lo dijo Cristo, mi hermano, y a él, hay que creerle siempre, porque Cristo es la verdad, que no nos dejaría, que no nos dejaría, por el plano. Yo me voy, pero solo no queda, me haré el Consolador, el Espíritu Santo, Yo me voy, pero solo no queda, me haré el Consolador, el Espíritu Santo. Yo tengo el Consolador, el Espíritu, el Espíritu de Gracia, que me guía toda verdad, que me consuela, que me sustenta. Búscanos en Facebook, como Super Records, y dale like, a nuestra página. Búscanos en Facebook, Búscanos en Facebook, guión Arendar, guimen de Twitter, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la Búscanos en Facebook, y lejos, loco, y loco, y loco, por sentirte otra vez, Si no puedo imaginarme, me voy a morir Ay Dios mío, ¿qué será de mí si no vienes por mí? Búscame en Facebook como Styling DJ Estamos en victoria, estamos en victoria Al que el diablo lo niegue, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria Al que el diablo lo niegue, estamos en victoria Somos más que vencedores Tenemos por que al militar A Jesús el Rey de Gloria La batalla ganará Somos más que vencedores Tenemos por que al militar A Jesús el Rey de Gloria La batalla ganará Estamos en victoria, estamos en victoria Al que el diablo lo niegue Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Al que el diablo lo niegue Estamos en victoria ¡Solid! ¡Sí, señor! ¡Somos muertos en el cerón! ¡Gracias, señor! Búscanos en Facebook como ¡Fill Music! Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes de que llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor ¡Qué bueno es el Señor! Que me ha dado la vida ¡Qué bueno es el Señor! Que me deja vivir ¡Qué bueno es el Señor! Que me ha dado la vida ¡Qué bueno es el Señor! Que me deja vivir Entonces los justos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento Y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte Y respondiendo El Rey dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis a uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá también a los que estén a la izquierda Apartados de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me alimentasteis Tuve sed Y no me disteis de beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también ellos le dirán Señor Cuando te vimos hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces le responderá diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hicisteis A uno de estos más pequeños Tampoco Lo hicisteis a mí E irán todos estos Al tormento eterno Y los justos A la vida eterna Todo el mundo busca El verdadero amor Todo el mundo busca El verdadero amor No lo encontrarán Si no se acercan a Jesús No lo encontrarán Si no se acercan a Jesús Directo desde el corazón A tus sentidos La música se siente Con Film Music Super Records A un alto nivel En producción El Cordero de la Cruz El cambio mi vida El Cordero de la Cruz El cambio mi vida El Cordero de la Cruz El cambio toda mi vida No hay otro amigo Nadie como Cristo No hay otro amigo Nadie como Cristo No hay otro amigo No hay nadie como Cristo Cristo ofrece salvación Este mundo nada ofrece Él nos da su bendición Este mundo nada ofrece Él nos da su salvación Este mundo nada ofrece Él nos da su bendición Seguidores de Jesús Canten Aleluya Seguidores de Jesús Canten Aleluya Seguidores de Jesús Todos canten Aleluya Búscame en Facebook Como Styling DJ Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Toditos juntos Allá en el cielo Alabaremos Al Señor Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Toditos juntos Allá en el cielo Alabaremos Al Señor Super Records Super Records Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Directo desde el corazón a tus sentidos, la música se siente con Phil Music Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base Siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe Esa casa no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga ardiendo más y más Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga ardiendo más y más Dame gozo Señor, dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Dame gozo Señor, dame paz y amor Y la casa que está más allá del sol Super Récords, Super Récords A un alto nivel en producción